Hola amigos, qué gusto saludarlos, muy buena tarde. Antes de cualquier otra cosa, me gustaría desearles muy feliz año 2022. Espero que todos sus propósitos, todos los deseos que hayan planteado se cumplan, los puedan cumplir. Y sobre todo, sigamos gozando de salud y de prosperidad. Realmente deseo que este nuevo año sea benéfico para todos. Espero que podamos continuarnos viendo durante esta nueva temporada, es la temporada 3 de Derecho para Todos. Vamos a seguir tocando todos aquellos temas que nos han solicitado, tanto por los estudiantes de Derecho, pero sobre todo para aquellas personas que no están tan involucrados, que no son abogados, que no estudian Derecho, pero que tienen la necesidad y por supuesto el gusto de conocer la información jurídica que les hemos proporcionado. Bienvenidos, esta es la primera sesión de esta tercera temporada, como se los comentaba. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a abordar el tema de jurisdicción y competencia. Este primer tema es a petición de algunos estudiantes y también de varias personas que no tienen claro el porqué los asuntos que se hacen del conocimiento de las autoridades se tienen que plantear, se tienen que hacer ante un órgano específico del Estado, ante una autoridad específica, y esto lo podemos resolver precisamente a través del conocimiento del tema de jurisdicción y competencia. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Qué es la competencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Por qué hay o por qué surge determinada confusión sobre estos términos y sobre estas figuras? Lo vamos a resolver durante este programa. Los invito, como paréntesis, a que nos sigan a través de todos los canales de comunicación que tenemos activos y que ustedes conocen, a que nos compartan cualquier duda, cualquier comentario que surja sobre esto o sobre cualquier otro de los temas que abordemos, y también que nos sigan alimentando de cualquier tema que ustedes deseen que platiquemos, obviamente en beneficio propio. Bien, empecemos con la jurisdicción. La jurisdicción es una figura procesal, es decir, es un elemento que debemos de tomar en consideración de manera aplicable dentro del derecho procesal, lo que significa que está relacionado con cualquier materia de derecho. Lo explico de la siguiente manera. Las ramas de derecho son muchas. Las ramas de derecho de una clasificación de acuerdo a García Maínez, que es un estudioso de esta ciencia que escribió hace muchos años un libro que se denomina Introducción al Estudio del Derecho, nos plantea que esas ramas que son las materias del derecho se pueden clasificar en Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social. El Derecho Público es el conjunto de normas que se encarga de regular las relaciones entre los particulares del Estado o viceversa. El Derecho Privado se encarga de regular las relaciones únicamente entre particulares, es decir, un particular frente a otro particular. ¿Y qué encontramos en las ramas de Derecho Social? En las ramas de Derecho Social encontramos aquellas ramas o materias del derecho en las que se otorga una protección adicional a los grupos vulnerables o vulnerados. Les doy ejemplos de esto. En Derecho Público encontramos el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, el Derecho Internacional Público, entre otros. En el Derecho Privado encontramos el Derecho Civil, el Derecho Familiar, el Derecho Mercantil y el Derecho Internacional Privado. Y en el Derecho Social encontramos el Derecho Laboral, el Derecho Agrario, el Derecho Ambiental y el Derecho de la Seguridad Social. Si mencionamos entonces que la jurisdicción y competencia son figuras procesales, significa que en todas estas ramas, sean públicas, privadas o sociales, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque para resolver una controversia de derecho, cada una de estas ramas, sin importar si es civil, mercantil, constitucional, laboral, agrario, internacional público, internacional privado, seguridad social, etc., debe de contar con una parte procesal, con una parte adjetiva, que nos va a explicar cómo se resuelven las controversias dentro de esa materia. Esa es la parte procesal de cada una de las ramas del derecho. Entonces, recuerden que cada rama del derecho, sin importar si es pública, privada o social, cuenta con una parte procesal. Y dentro de esa parte procesal, encontramos las figuras de jurisdicción y de competencia. La jurisdicción se refiere a la facultad que tienen determinadas autoridades para resolver conflictos que se hacen de su conocimiento. Eso es jurisdicción. La jurisdicción proviene de un término que es juridicto o jurisdicere, que en latín significa facultad de aplicar el derecho. La jurisdicción es la facultad con la que cuentan algunas autoridades para aplicar el derecho, es decir, la facultad que tienen para resolver controversias de derecho que se hacen de su conocimiento. Importante es compartirles que no cualquier autoridad cuenta con jurisdicción. No todas las autoridades son jurisdiccionales. ¿A qué me refiero con esto? Solamente las autoridades que cuentan con facultades y atribuciones para poder resolver controversias son aquellas que se denominan como autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, insisto, gracias, no todas las autoridades cuentan con jurisdicción. Bueno, vamos a ir resolviendo cualquier duda, preguntas, comentarios que nos hagan llegar. Recuerden que estamos precisamente para eso, para aclarar cualquier incógnita que surja sobre los temas que vamos abordando. Nos preguntan, ¿la jurisdicción es aplicable de la misma forma en todas las ramas del derecho? Yo les podría compartir o responder que sí. Y les digo que sí, porque si bien en cada una de las ramas surgen controversias, en estas controversias van a haber órganos o van a existir, mejor dicho, deben existir órganos especializados que resuelvan ese tipo de controversias. Esto va a delimitar la función de todos los órganos del Estado, precisamente para que no surjan conflictos o que surjan un doble trabajo de los propios órganos del Estado, de las propias autoridades, y que cada autoridad sepa específicamente qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, ¿la regla de jurisdicción es aplicable para todas las ramas o materias del derecho? Por supuesto que sí lo es. Sin embargo, en cada rama del derecho existen órganos jurisdiccionales. No son los mismos órganos jurisdiccionales los que van a resolver todas, absolutamente todas las controversias que se presenten, sino que en cada rama existen órganos jurisdiccionales. Pero un poquito más adelante, ahora que platiquemos sobre la competencia, nos vamos a dar cuenta que tenemos que relacionar estos dos temas para tener completamente claro el camino a seguir y ante qué autoridad tenemos que hacer valer el conflicto o tenemos que acudir para resolver la controversia, o en su caso, para que se reconozca un derecho. Bien, seguimos entonces. Les mencionaba que la jurisdicción proviene de un término latín que es jurisdicto o jurisdiccere, que significa facultad de aplicar el derecho, y que lo vemos traducido en la facultad con la que cuentan solamente algunos órganos del Estado para resolver controversias. Una autoridad que no está dotada de jurisdicción no puede resolver controversias. Erróneamente se piensa que cualquier autoridad a la que nosotros acudimos puede resolver una controversia, y eso es incorrecto. Todas las autoridades tienen que atender a los particulares, están y realizan su trabajo a favor de la sociedad, podemos acudir a hacer un trámite, podemos acudir a solicitar determinada petición, determinada prestación, pero eso no significa que cualquiera de esas autoridades vaya a resolver una controversia. Quiero ponerles un ejemplo. Podemos acudir al registro civil para registrar a un niño. Sí, es válido. Pero, ¿qué pasa si hay un error en esa acta de nacimiento en el registro civil? La opción directa es que el propio registro civil modifique el acta siempre y cuando nosotros lo podamos acreditar. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en los que el registro civil no atiende nuestra petición? Pues entonces tendríamos que acudir a una autoridad que tenga más fuerza que el registro civil y que sea la que le ordene al propio registro civil que cumpla con lo que nosotros solicitamos y que obviamente acreditamos. Este tipo de órganos, estos órganos que cuentan con esta fuerza son precisamente los órganos jurisdiccionales, los que están facultados para resolver la controversia, para aplicar el derecho y al momento de aplicar el derecho esto no va solo dirigido a los particulares, va dirigido también a los propios órganos del Estado. Es por eso que reitero que hablando de jurisprudencia resulta sumamente importante advertir que no todos los órganos son jurisdiccionales. Solamente algunos son jurisdiccionales. ¿De qué manera podemos advertir cuáles son los órganos jurisdiccionales? Pues bueno, la primera manera o la forma directa sería decirles si ese órgano está facultado para resolver controversias, por supuesto que es un órgano jurisdiccional. Si no puede resolver controversias, no es un órgano jurisdiccional. Pero otro consejo para poder advertir qué órganos son jurisdiccionales y cuáles no es recordar los poderes y la división de poderes que existe en nuestro país. Recordemos que los poderes en nuestro país son tres. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El fundamento de esto lo podemos encontrar en los artículos 50, 80 y 94 de la Constitución. Si nos vamos particularmente al artículo 94 de la Constitución, nos habla de la integración y nos explica qué es el poder judicial de la Federación. En el artículo 94 de la Constitución se plantea que el poder judicial es el poder encargado, perdón, de resolver controversias a través de la aplicación del derecho. Entonces, forma u otra forma de conocer qué órganos son jurisdiccionales es identificar todos aquellos que pertenezcan al poder judicial. ¿Quiénes pertenecen al poder judicial? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, los judíos de distrito, los tribunales superiores de justicia de todos los estados, etc. Estos órganos son precisamente los facultados en resolver controversias. Esa es otra forma, entonces, de saber si un órgano es jurisdiccional o no es jurisdiccional. Ojo, no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran dentro del propio poder judicial. Hay órganos jurisdiccionales que también encontramos en el poder ejecutivo. ¿Cuáles órganos encontramos en el poder ejecutivo? Podemos encontrar lo relativo a la materia agraria, lo relativo a la materia fiscal y lo relativo a la materia administrativa. Estos órganos jurisdiccionales no están en poder judicial, pero son jurisdiccionales precisamente porque resuelven las controversias que se suscitan en estas ramas del derecho. Y estos órganos, gracias, insisto, realmente los encontramos en el poder ejecutivo. ¿Cómo puede llevarse a cabo o integrarse una jurisdicción? Nos hacen esa pregunta. Como tal, la jurisdicción está estipulada en la propia ley. Es decir, previo a la controversia ya existe una norma en la cual se estipula cuáles son los órganos jurisdiccionales. Nosotros tendríamos que recurrir a la ley, particularmente leyes orgánicas de integración de los poderes judiciales, que puede ser el poder judicial o los poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas, y ahí nos van a decir de qué es competente cada autoridad. en qué casos es competente un juzgado civil, en qué casos es competente un juzgado familiar, en qué casos es competente un juzgado penal, un tribunal unitario, un tribunal colegiado, un tribunal unitario en materia agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entonces para conocer la jurisdicción recurrir a las leyes orgánicas de los poderes judiciales. Ahí, insisto, nos damos cuenta sobre cuál es la jurisdicción de cada uno de estos poderes. Entonces, con relación a la jurisdicción, creo que esto es una forma directa, una forma clara de comprender a qué se refiere este término. Pero, para tener todavía mucho más conocimiento o mucho más claridad precisamente a este tema, tenemos que abordarlo relativo a la competencia. Hay diferentes ideas, diferentes autores o creativos que piensan como tal que la jurisdicción no se puede analizar sin antes comprender la competencia, pero hay otros que mencionan no, primero explica la jurisdicción y después la competencia. Miren, en el caso como tal, no creo que exista una diferencia si los temas se abordan de manera completa, de manera correcta, sin importar el órgano. Es por eso que en este caso por lo menos nosotros optamos por explicar primero jurisdicción, pero pueden comprender jurisdicción y después competencia o viceversa. No depende uno de la otra aunque sí están relacionados. Vamos con la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la facultad con la que cuentan algunas autoridades para conocer de asuntos. Ojo, conocer de asuntos. La palabra competencia proviene de un término anglosajón que es competence que significa conocimiento. ¿Ok? De ahí proviene precisamente el término de competencia. ¿Qué debemos entender por competencia? La competencia es la facultad con la que cuentan todos los órganos del Estado, todos, absolutamente todos, que les permite conocer de determinados asuntos. Ojo, no es lo mismo conocer a resolver, si hablamos de resolver controversias o de aplicar el derecho estamos hablando de jurisdicción. Pero en el tema de competencia la competencia se refiere a la facultad con la que cuentan algunos órganos, perdón, todos los órganos del Estado, sin importar si es a nivel federal, a nivel local o estados, o a nivel municipal o alcaldías tratándose la Ciudad de México, pero todos están dotados de competencia. ¿Por qué todos están dotados de competencia? Porque también se tiene que especificar qué es aquello que pueden conocer, qué es aquello que pueden hacer. Pero insisto, no estamos hablando de resolver. Les quiero plantear varios ejemplos. ¿Cuál es la competencia de un Ministerio Público? Bueno, la competencia de un Ministerio Público es llevar a cabo la investigación de los delitos, pero también representar a las personas ausentes, a los menores y a los incapaces. Eso es lo que puede hacer un Ministerio Público. ¿Por qué sabemos que lo puede hacer? Porque es la competencia que le marca la propia ley. La ley también les va a especificar y les va a explicar qué es precisamente la competencia. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser ¿cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia? Me regreso al tema del registro civil. Bueno, la competencia del registro civil es precisamente llevar a cabo el reconocimiento de los actos relacionados con el estado civil de las personas que es el matrimonio, el registro de nacimiento, la defunción, incluso al día de hoy el reconocimiento concubinato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué necesitan competencia? Pues lo repito, porque cada órgano debe tener completamente claro a qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer y eso es precisamente de lo que se trata la competencia. de delimitar las facultades de conocimiento de cada órgano del estado. Para que no haya choques entre facultades, es decir, para que dos o más autoridades no hagan las mismas funciones, es por eso que la ley les va delimitando precisamente qué es lo que cada órgano del estado tiene que llevar a cabo y esto que estamos hablando es precisamente la competencia. Pero, más aún, para poder dejar mucho más clara la figura o el término de competencia, la competencia se encuentra dividida. Existen algunas divisiones dentro de la competencia que es precisamente lo que les quiero compartir. La competencia puede ser competencia por territorio, competencia por rama, competencia por cuantía, territorio, rama, cuantía, competencia por grado, incluso, y estas son algunas de las formas en las que vamos a tener todavía mucho más claro lo relativo a la competencia. ¿Qué es esto de competencia por territorio, grado, cuantía, etcétera? Dentro de la competencia, como se los mencioné hace un momento, que se trata de advertir cuáles son las facultades o los límites para que determinada autoridad conozca de específicos temas o asuntos hay límites que se tienen que especificar y que ya están especificados en la ley que nos permiten precisamente tener todavía mucho más claro en qué casos una autoridad es competente, en qué casos una autoridad ya pierde su competencia. Ojo, gracias. Bueno, haré una pausa para responder esto. ¿En qué momento podemos decir que un órgano no es competente? Ok, podemos mencionar que un órgano no es competente o es incompetente en aquellos casos en los que no esté facultado para conocer de determinada controversia. Les pongo un ejemplo sencillo. Una controversia del orden familiar, es decir, una pensión alimenticia, una guardia y custodia, convivencias y visitas, violencia familiar, temas completamente familiares. ¿Cuál es el juez o cuál es la autoridad que debe de conocer estos asuntos? Pues es un juez familiar. ¿En qué casos podríamos hablar que hay incompetencia o que una autoridad no es competente cuando no acudimos a la autoridad correcta? Ejemplo, si vamos ante un juez penal, aunque sea muy obvio o muy lógico, y al juez penal le pedimos que estipule un régimen de convivencias y visitas, el juez penal nos va a decir, perdón, yo no soy competente para este asunto porque mi competencia solamente me permite conocer de conductas tipificadas como delitos para imponer la sanción o para determinar si vincula proceso dependiendo del tipo de juzgado penal. Entonces, un juez o una autoridad es incompetente cuando no cuenta con la facultad que le permita conocer de ese asunto. Esa es una autoridad incompetente o que carece de la competencia. Esto es precisamente un tipo de competencia a la que se le conoce como competencia por materia, que lo mencioné hace un momento. ¿Cuál es la competencia por materia? Primero, recordar que la competencia se refiere a la facultad de conocer, pero si agregamos la palabra materia, se refiere que la facultad de conocer respecto a una materia en específico. Esa es la competencia por materia. Es decir, una autoridad civil puede conocer de asuntos civiles, una autoridad administrativa conocerá de asuntos administrativos, una autoridad fiscal va a conocer de asuntos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como se marca y como se estipula precisamente la competencia por materia. Esto también es importante porque además de la competencia por materia, existe la competencia por territorio. ¿Cuál es la competencia por territorio? La competencia por territorio delimita a que una autoridad o un órgano del Estado pueda conocer de determinado asunto, pero solamente en un límite territorial, solamente en un límite territorial. Es decir, un juez civil puede conocer de controversias en materia civil, sí, porque sería competencia por materia, pero solamente en un lugar determinado. Es decir, si la controversia en materia civil se suscitó en la Ciudad de México, forzosamente debe ser un juez de la Ciudad de México la que conozca de ese asunto, porque de otra manera no estaría cumpliendo con el requisito de competencia por territorio. Si se tiene que plantear una controversia o se tiene que acudir ante una autoridad para el reconocimiento de un derecho en la Ciudad de México es porque esa situación se llevó a cabo o se acordó por ambas partes o por las partes que intervengan en dicho asunto que cualquier conflicto se resolvería en la Ciudad de México. De otra manera, este juez no podría conocer del asunto porque sería nuevamente incompetente. Un caso, celebramos un contrato, cualquier tipo de contrato que ustedes tengan en la cabeza, arrendamiento, compraventa, donación, comodato, mutuo, etc. Cualquier tipo de contrato. Pero este contrato se celebra en el Estado de Nuevo León y dentro de ese contrato se estipula que cualquier controversia que surja se tiene que resolver con las autoridades del Estado de Nuevo León. ¿Qué pasa si yo por cualquier circunstancia me cambio de Estado o me muevo a Antidad Federativa y me voy a Quintana Roo y todavía tengo ese contrato? Me doy cuenta que no cumplieron con ese contrato, preparo una demanda y esa demanda por incumplimiento, por rescisión, por nulidad de contrato la presento ante un juez de Quintana Roo. El juez de Quintana Roo me va a decir perdón, no puedo conocer de tu asunto porque soy incompetente. ¿Por qué soy incompetente? Pues porque el contrato dice que cualquier controversia se tiene que resolver en Nuevo León. Ese es otro ejemplo de incompetencia. Entonces, los órganos que no cuenten con la facultad para conocer por las circunstancias que estamos mencionando son los que se declaran como incompetentes. Tengo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando un órgano jurisdiccional se declara como incompetente? Esto es algo interesante porque al día de hoy ya hay criterios jurisprudenciales en los que nos dicen que yo puedo promover una demanda o puedo plantear el reconocimiento de un derecho ante la autoridad que yo considere que es la competente. Es decir, que cuenta con competencia por materia, por grado, por cuantía, por territorio. Pero probablemente nos hayamos equivocado por no revisar precisamente la competencia de esa autoridad. La autoridad se tiene que declarar incompetente pero no significa que en todos los casos nos deba desechar la solicitud que hicimos. No, esto ya fue acordado y fue planteado por criterios que emanan del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial Federal, y en esas determinaciones que son criterios jurisprudenciales se estipuló que cuando un juzgado se declara incompetente tiene la obligación, ojo, de remitirlo a la autoridad que considere competente. Es decir, si yo acudo ante una autoridad y esta autoridad se declara incompetente, esta autoridad no tiene por qué desecharme mi petición sino que él de manera automática que se conoce como de manera oficiosa está obligado a remitirlo a la autoridad que a su consideración sea la competente. Es decir, nos tienen que apoyar con eso. Tómenlo en consideración. Esto es algo que nos ayuda precisamente para identificar la competencia. Un consejo, antes de plantear una controversia, antes de plantear el reconocimiento de algún derecho, analicen muy a fondo precisamente lo relacionado con la competencia, pero la competencia en general. Ya hablamos de la competencia por material y ya hablamos de la competencia por territorio. Ahora, ¿qué es la competencia por cuantía? La competencia por cuantía se refiere a que existen algunos órganos del Estado que pueden conocer de asuntos siempre y cuando se rebase determinada cantidad de dinero. Si es un conflicto, quiero ponerles un ejemplo, de una cantidad inferior a los 600 mil pesos aproximadamente, entonces tiene que conocer un juzgado de cuantía menor. Pero si se rebase esta cantidad, insisto, de 600 mil pesos aproximadamente que lo marca la ley y cada año cambia, por cierto, es decir, que en este año ya cambió ese monto de cuantía, tiene que conocer un juzgado común, un juzgado ordinario o en su caso un juzgado oral. Esa es la competencia por cuantía. Esto también es importante porque si yo planteo una controversia por una cantidad, imaginemos un contrato, un título de crédito, etcétera, si yo planteo el pago, la solicitud de pago, el incumplimiento de un contrato por una cantidad inferior a la que acabo de mencionar y lo presento ante un juzgado oral o ante un juzgado ordinario, el juzgado oral o el juzgado ordinario me van a decir oye, perdón, pero yo no soy competente. Es decir, si es mi materia, si es mi territorio, pero la cuantía no me permite conocer de tu asunto. Entonces lo van a remitir al juzgado de cuantía menor. Por eso tenemos que seguir tomando en cuenta todos los elementos de la cuantía. Y el último elemento de la cuantía es lo relativo al grado, la competencia por grado. ¿A qué nos referimos con la competencia por grado? Bien, hablando de cuestiones jurisdiccionales y ahora voy a empezar a relacionar estas dos figuras, en las cuestiones jurisdiccionales tenemos dos tipos de autoridades, autoridades de primera instancia y autoridades de segunda instancia. Ojo, no en todas las materias existen autoridades de segunda instancia, hay que tomarlo en consideración, pero en la mayoría de ellas sí. Las autoridades de primera instancia y segunda instancia se refieren a que una autoridad de primera instancia es aquella que va a conocer de manera inicial de una controversia y la autoridad de segunda instancia es aquella ante la cual tú puedes impugnar aquello que es incorrecto, el juzgado de primera instancia o la autoridad de primera instancia. Les pongo un ejemplo, estamos en un juicio civil, familiar, mercantil, lo está conociendo un juez, esa es mi autoridad de primera instancia, pero si el juez emite alguna determinación que yo considere que me está violando algún derecho procesal, constitucional, convencional, yo puedo impugnarlo siempre y cuando la ley me permita impugnar esa determinación, pero no lo impugno ante esa misma autoridad, tengo que escalar, tengo que acudir ante una autoridad con mucho mayor fuerza y esa es la autoridad de segunda instancia. Esto significa que yo no puedo acudir a una autoridad de segunda instancia cuando lo correcto sea acudir a la autoridad de primera instancia, pero si yo lo que pretendo impugnar es una determinación de una autoridad de primera instancia, pues entonces por competencia, por grado, tengo que acudir ante la autoridad de segunda instancia. son reglas procesales, es por eso que desde el principio mencionábamos que este tema como tal lo tenemos que abordar y considerar para cualquier materia del derecho, tómenlo en consideración y más aún cuando uno va a depender de otro. Una autoridad puede ser competente y siempre será competente, eso es un hecho, pero va a ser competente para determinados asuntos, para conocer de determinadas circunstancias, de determinados hechos, de determinados derechos, pero aún cuando una autoridad es competente no forzosamente es jurisdiccional, entonces existen autoridades competentes que no cuentan con jurisdicción, pero la regla no aplica en sentido contrario, ¿a qué voy? Existen autoridades jurisdiccionales, ojo, pero todas las autoridades jurisdiccionales deben contar con competencia, lo explico de la siguiente manera y ya con esto estamos terminando el tema, las autoridades competentes facultadas para conocer de un asunto en específico, pero las autoridades jurisdiccionales facultadas para resolver controversias, ¿qué necesita una autoridad para poder resolver una controversia? Pues poder conocer la propia controversia, no solamente la resuelve sino también la conoce, entonces por eso estamos diciendo que todas las autoridades jurisdiccionales cuentan con competencia, pero no todas las autoridades competentes son jurisdiccionales, si ustedes logran comprender y dominar esta regla, van a tener muy claro las diferencias entre estas dos figuras y las van a poder aplicar de una manera mucho mejor. Respondo las últimas preguntas antes de despedirnos, me preguntan aquí, ¿en qué materia se aplica la jurisdicción y qué efecto tiene? Como lo mencioné hace un ratito, la jurisdicción aplica en todas las materias, la jurisdicción permite reconocer cuáles son las autoridades que van a estar facultadas para resolver ese tipo de controversias de acuerdo a la materia, pero tomando en consideración la competencia. Una autoridad va a contar con jurisdicción, pero esa jurisdicción también va a tener que estar revestida de competencia para saber en dónde y cuándo puede una autoridad imponer el derecho, puede una autoridad resolver la controversia. pues bien, espero que esto haya sido claro, recuerden que aun cuando la sesión está por terminar, nos quedamos conectados para resolver cualquier duda, cualquier comentario, los invito a que revisen por favor estos temas, me atrevo a recomendarles que lo adviertan en las legislaciones procesales, los códigos procesales y también en las leyes orgánicas, leyes orgánicas de los poderes judiciales que como les mencionaba puede ser el Poder Judicial Federal o las leyes orgánicas del Poder Judicial de cada Estado. Pero también hay libros de derecho procesal, particularmente de teoría del proceso en los que estas dos figuras, estas dos palabras que acabamos de desarrollar las analizan de manera profunda y de esta manera ustedes podrán hacer valer lo relativo tanto a la competencia como a la jurisdicción. Me da mucho gusto verlos otra vez, espero que durante esta temporada nos acompañen en todos y cada uno de los programas les agradezco a todos aquellos que nos siguieron durante las temporadas anteriores, empezamos el año con este tema, es el primero de muchos que vamos a abordar, nuevamente les deseo que estemos llenos de salud, de prosperidad y de buenos deseos de cumplimiento de esos propósitos que todos tuvimos al finalizar el 2021 y que sea un excelente año 2022 para todos. Síganos por favor en nuestros canales, estaremos en contacto, atenderemos cualquier petición, responderemos cualquier duda y recuerden que si necesitan una asesoría también estamos a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!